Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. Esta semana estamos de enhorabuena porque hoy vengo con otro perfume de otro compañero reseñador. Y con este perfume vuelvo a demostrar que cuando las cosas se hacen con cariño y se hacen de verdad, salen productos fantásticos y maravillosos. En este caso, hoy vengo a presentar el fantástico Neroli Nostrum de la casa Lunio. Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro. Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a hablar de este fantástico producto de la casa Lunio, del perfume, como no puede ser de otra manera, Neroli Nostrum. Lunio, ya sabéis ustedes, que es el proyecto empresarial, el proyecto de marca que ha creado Antonio del canal Fraganseando, ¿vale? Ya muy conocido por la comunidad, un canal honesto, un reseñador humilde, que poquito a poquito pues empezó a hacerse un hueco dentro de la comunidad de los reseñadores hasta que, bueno, ha llegado a ser uno de los reseñadores más vistos y más queridos, por lo menos bajo mi punto de vista, de los reseñadores en España, ¿no? Lo cual a mí siempre me ha alegrado porque yo desde el primer momento que vi su canal, que recuerdo que él me comentaba y yo pues me metía y tal, y él estaba prácticamente empezando, siempre le dije, y él lo sabe, que le veía un gran futuro como reseñador porque me gustaba su forma, ¿no? Su manera. No me equivoqué, yo tengo una vista siempre a largo plazo de las cosas y no me equivoqué y aquí está la prueba. Antonio, después de, bueno, más o menos un año de reseñador, ha querido embarcarse en un proyecto con otro socio, que no sabemos quién es, él algún día lo presentará, en un proyecto llamado Lunio, ¿vale? Un proyecto que a mí realmente me fascina porque es un proyecto súper honesto, un proyecto con mimo, con calidad y se nota que detrás de este proyecto hay un verdadero coleccionista y un verdadero amante de la perfumería. Aquí no se ha buscado la especulación ni el negocio engañando a la gente, aquí se ha buscado un proyecto honesto, de calidad y, como digo yo, con todas las letras del abecedario, un proyecto de calidad máxima. El primer perfume, Neroli Nostrum, nos viene a dar a entender el gusto máximo de Antonio. Ustedes sabéis que Antonio es un fanático del Neroli, pero aquí nos encontramos con un Neroli que tiene una parte floral muy rica y un Neroli que dura muchísimo en piel y ahora les voy a explicar el porqué, porque el propio perfumista, que en este caso Daniel Josier, ya lo dijo en su vídeo, ¿no? En un directo que hizo. El packaging es una cajita blanca, muy minimalista, con unas texturas como si fuera de mármol, no es una caja lisa, es una caja dura, pero con textura. Abrimos la caja hacia arriba, me gusta mucho la apertura y nos encontramos que casi se cae esta postalita, a ver si enfoca, donde nos vemos la pirámide olfativa, súper bonita, súper bonita y por la parte de atrás nos vemos un texto, ¿vale? Un texto que no se va a ver, pero bueno, hay un texto, donde nos habla un poquito sobre el tema del Neroli, ¿no? Que desde el siglo XVII, pues el Neroli es obtenido de la flor del naranjo amargo, etcétera, etcétera, etcétera y esto es un homenaje, bla, 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 la pirámide olfativa, muy bonita y nos encontramos la botellita, ¿vale? La botellita es una botellita muy minimalista, muy bonita, vamos a dejar la caja por aquí detrás, muy bonita, con unas líneas muy minimalistas, una tapa de madera, ¿vale? Una tapa de madera, pero una tapa que también sostiene el perfume perfectísimamente, esto no se te va a caer, ¿vale? No se te va a caer a menos que le metas un viaje, que no es necesario y chicos, realmente yo, vuelvo y repito, es un perfume que realmente me fascina, me fascina Espectacular, espectacular Chicos, aquí nos encontramos con esa parte, como digo, del Neroli es una nota que está presente en toda la evolución del perfume pero tiene también esa parte floral, esa parte especiada del jengibre, esa parte floral de la tuberosa que mantiene perfectamente equilibrado esa parte del Neroli con la tuberosa durante muchísimo tiempo un perfume fresco, un perfume que tiene una parte dulce, que yo siempre lo dije que no es dada por el ámbar que contiene, sino por una nota de agar que el propio Daniel Diosier dijo en una de las entrevistas que hizo con Antonio que había creado para poder envolver la molécula del Neroli y que el Neroli fuera como si dijéramos expandiéndose en el tiempo sin perderse ¿Por qué? Porque ustedes saben que las notas como los cítricos, los florales, son extremadamente volátiles por eso en la gran mayoría de los perfumes siempre suelen ser las notas de salida y las notas de corazón porque son las notas más volátiles pero en este caso Daniel, bien explicado por él inventó o creó una manera de envolver la molécula del Neroli con agar, con el aceite del agar para que la molécula del Neroli fuera, no se volatilizara tan rápido sino que fuera poquito a poco en el transcurrir de las horas fuera volatilizándose más lentamente y con esto lo que consiguió Daniel fue que una nota como el Neroli que es súper volátil se prolongara en el tiempo durante muchas horas dando con esto que el perfume dure muchísimas horas en piel a pesar de ser un perfume de notas cítricas, florales como es en este caso Neroli Nostrum ¿no? un perfume, como ya dije en la reseña del sample súper mediterráneo un perfume fresco un perfume muy al estilo italiano al estilo que le gusta Antonio donde nos pudiéramos encontrar aquí esa especie de perfume muy fresco, italiano estilo Acqua di Parma estilo Atelier Colón este estilo de perfume que son muy frescos pero con una elegancia y una prestancia altísima este perfume chicos a mí me está dando muchísima longevidad en piel a mí me dura más de 8 o 9 horas sin ningún problema sintiéndose en piel muchísimas horas luego en Estela sí que es verdad que no tiene una Estela altísima pero se queda un metrito aproximadamente medio metro un metro aproximadamente durante una horita y luego ya se recoge pero se queda bastante notable y bastante perceptible en piel durante 8 entre 8 y 10 horas sin ningún problema en ropa dura mucho más porque se mantiene mucho más y te lo notan mucho más un perfume primavera-verano totalmente estamos en esta época en verano y obviamente Antonio su primer perfume que lo iba a sacar en esta temporada pues fue un perfume de primavera-verano totalmente un cítico floral especiado para mi punto de vista que está perfectísimo pero no es un perfume super volátil que no te vaya a durar ni una hora ni media hora no, no, no este perfume lo vas a notar es un perfume que vuelvo y repito que se nota y se siente durante muchas horas a pesar de ser un cítrico y estamos hablando que yo en mi caso tengo una piel que es bastante bastante difícil de que un cítrico dure porque yo me los como muy rápido tengo una piel muy gruesa y me como los cítricos muy rápido pero en este caso les puedo asegurar chicos que dura muchísimo mi piel es un aroma exquisito tiene esa parte también de higo que a mí la nota del higo es una nota que me gusta muchísimo que aquí yo creo que este higo porque es un higo como un higo madurado es un higo que parece como que da ese toque también de dulzor a la fragancia ese toque lechoso lácteo que tiene la higuera tiene como la nota de higuera tiene como una nota como un toque lácteo yo siempre como algo lechoso este lo tiene también pero muy rico muy dulce tiene una parte verde también pero claro la parte verde no nos olvidemos que es uno de los matices que tiene el Neroli vale tiene una parte verde fresca vegetal un perfume muy rico chicos muy rico muy rico muy rico muy rico y sinceramente yo creo que aquí Daniel Josier ha hecho un grandísimo trabajo un grandísimo trabajo y para ser el primer perfume que lanza el uno creo que han entrado por la puerta grande con este Neroli Nostrum y como dije el día de la reseña del sample a nadie le puede sorprender que el primer perfume sea en esta línea sea un cítrico floral y que sea Neroli la nota principal porque Antonio si eres seguidor de él pues sabes que por activa y por pasiva se ha declarado fanático de esa nota del Neroli entonces bueno vamos blanco y en botella leche y va a ser un perfume de Neroli y aquí está y súper bien hecho porque no es un Neroli al uso es un Neroli que dura muchísimo en piel cosa que está bastante bien lograda por parte de Daniel súper versátil chicos versátilísimo primavera verano creo que es donde su fuerte creo que es un perfume que para salir a almorzar para ir a desayunar un día por la mañana para ir a una cita romántica a distancia corta no te va a dejar caer este perfume rico adictivo huele muy bien es que huele muy rico el perfume es que huele muy rico muy rico como siempre digo si eres de esas personas que te gusta ir proyectando bestialmente llévate un sample de viaje y te reaplicas si ves que ya no te lo notas pero de verdad chicos que en ropa dura y funciona muy bien y te va a dejar oliendo rico muchas horas en piel entre 8 y 10 horas recalco sin ningún problema sin ningún problema un perfume como digo chicos que es una apuesta de Antonio honesta yo cuando veo este tipo de proyectos de compañeros yo tengo que apoyarlos y no es que yo le tire hate a unos y a otros no porque sean amigos para nada ya lo he dicho Antonio tampoco es amigo mío Antonio y yo nos conocemos porque somos los dos reseñadores hemos hablado alguna vez por privado por whatsapp pero yo no me he sentado con Antonio a tomarme un café y hablar de nuestra vida privada por lo tanto no lo considero mi amigo lo considero un conocido y un coleccionista vale mis amigos son personas con las que yo tengo contacto cercano y tengo tres con o sea los cuento con la mano y me sobran dedos es decir yo amigos no tengo dentro de la comunidad el perfume me tengo conocido y tengo personas con las que tengo un trato cordial vale Antonio es de las personas con las que tengo un trato cordial pero él me respeta como reseñador yo lo respeto a él y tenemos un buen trato porque me parece un tío coherente tanto en sus explicaciones como en su manera de ver la perfumería que coincidimos en muchos aspectos los dos vemos la perfumería de la misma manera y por eso hemos coincidido pero no somos amigos chicos quiero que quede esto claro porque no quiero que piensen que es que yo como soy amigo hago la reseña no no el perfume es un perfume honesto tanto el packaging como el perfume habla por sí solo yo no tengo que venir aquí a decir lo que ustedes ya saben lo que se ve claramente un producto hecho con calidad con cariño y con mimo de un coleccionista como tú y como yo ¿sabes? y que ha querido traernos un producto de calidad a los consumidores de perfumes de verdad me refiero a los coleccionistas porque volvemos y repito si nos vamos a ir por la calle a ponerle los perfumes a gente que no tiene ni para joder idea de perfumería no lo van a valorar porque la gente común de los mortales les da lo mismo ponerse un Neroli Nostrum que ponerse un perfume de supermercado les da lo mismo no tienen el concepto como nosotros de ver los matices de de ver como evoluciona no aprecian nada de eso la gente común de la calle la opinión de la gente común de la calle realmente de cara a este tipo de perfumes nichos no importa no tiene validez ¿por qué? porque la gente no va a pagar la gente que está por la calle no va a pagar por un por un Neroli Nostrum porque cuando le digas que vale 90 euros 100 euros no lo van a pagar entonces preguntarle a la gente de la calle sobre perfumes nichos es una tontería porque la gente no lo valora es como yo ir a un museo y ver un cuadro de Picasso o de Van Gogh yo no voy a apreciar el arte porque no me gusta la pintura y yo veo nada más que cuatro rayas sin embargo un amante de la pintura ve matices ve el dolor del pintor cuando pintó esa raya yo no entonces yo no valoro eso entonces ir por la calle comparando perfumes nichos con gente que lo más nicho que han visto en su vida es un yo que sé un perfume de diseñador pues como ustedes comprenderán no tiene mucha validez pero como a ustedes lo que les gusta también muchas veces es la opinión de las féminas no os dais cuenta de que el perfume no la perfumería no es solamente echarte un perfume para ligar que eso muchos tenéis ese concepto en la cabeza que es para ligar el perfume no es para ligar el perfume es para sentirte bien tú oler bien y que te transporte y que te dé una sensación de plenitud y disfrutarlo no es para ligar los perfumes no son para ligar chicos yo poco más tengo que decir de este perfume es una auténtica maravilla yo les recomiendo muchísimo que lo huelan que lo disfruten que intenten conseguir un sample creo que Antonio comentó que iba a vender los samples y después ese sample creo que se descontaba con un código de descuento del perfume entero me parece una buena apuesta por parte de Antonio porque hay gente que compra los perfumes para después coger simplemente el sample y devolverlo y al final chicos esto no deja ser un proyecto que cuesta dinero y que no estamos hablando de grandes compañías como Dior o Chanel estamos hablando de una persona que ha puesto su pasta para llevar un producto y tampoco pueden estar teniendo pérdidas nada más empezar porque realmente si él hizo este producto o este proyecto es para poder seguir ofreciendo más perfume entonces lógicamente no puede tener pérdida yo veo muy bien esa manera de que tú vendes el sample y luego con un código de descuento pues si compras la botella se descuenta o sea yo lo veo estupendísimamente bien chicos nada más que decir como siempre les digo la mejor manera de aprender diferenciar lo que nos gusta buscar nuestro camino y entender que la perfumería es más que conseguir piropos de las féminas como siempre les digo la mejor manera siempre es oler oler y oler yo les mando un fortísimo y caluroso saludo aromático y hasta la próxima amigos ¡Gracias!